Un niño con necesidades especiales le cambia la vida a toda la familia. Iris Dolores tiene cuatro hijos y dos de ellos con necesidades especiales. Abigail tiene hidrocefalia y luego Braulio tiene muchas abnormalidades, empezando con el que no tiene fímeros en las piernas, y luego pues tiene muchas, el labio leporino, paladar leporino, problemas del corazón, pulmones y de ahí se va. Pero eso no es un impedimento para que Braulio de 10 años practique su deporte favorito. A Braulio le gusta el béisbol, a sus tíos lo han llevado a él a casi todos los juegos de los Diamondbacks y él es muy fanático del béisbol. American League of Arizona fue la opción perfecta para Braulio, ya que es una organización no lucrativa dedicada a que niños y adultos con necesidades especiales puedan jugar béisbol en un ambiente seguro. Y mientras acompañaba a su hermano a los partidos de béisbol, Abigail descubrió que American League of Arizona también es la liga ideal para que ella juegue. Abigail tiene un problema como de coordinación y de estructura, ella no sabe seguir pasos. Aquí le dije la primera vez que vino Braulio, le dije, ¿quieres ir? Me dijo que no. Y ahora que le pregunté, me dijo que sí. Y yo dije que era por bien de ella, porque no era tanto estructural, era más o menos de que pégale la pelota y córrele. Ahora que Braulio y Abigail son parte del mismo equipo, Iris y sus otros dos hijos disfrutan más que verlos jugar béisbol. De que se divierten, de que se divierten y tienen ese sentimiento de que hoyo aquí quepo, yo de aquí soy, yo pertenezco a este equipo, yo soy la estrella de este equipo, por mí vamos a ganar. Para quienes empiezan por el camino de padres con hijos con necesidades especiales, Iris les recomienda ser muy pacientes. Que es cierto que Dios les da las mejores batallas a sus mejores guerreros, o las más fuertes batallas a sus mejores guerreros, y que tengan mucha paciencia, que tengan mucha paciencia. Se ponen mucho mejor en cuanto ellos van creciendo, se hacen más independientes. Si hay alguna persona con necesidades especiales que usted cree que le encantaría ser parte de la liga de béisbol Miracle League of Arizona, durante el mes de noviembre estarán reclutando jugadores para la temporada invernal que da inicio en enero del 2020. Para 12news.com en español, Yolanda García. Gracias.